Increíble, la sonda espacial Juno de la NASA ha descubierto que la gran mancha roja de Júpiter es una enorme tormenta que se extiende a una profundidad sorprendente, esto por debajo del tope de las nubes del planeta. El fenómeno tiene una profundidad de entre 350 y 500 y cuando se combina con sus 16.000 kilómetros de ancho, se parece a un panqueque gordo en nuevas imágenes 3D del planeta. Con estas dimensiones, podría tragarse el planeta a tierra sin ningún problema. Scott Bolton, el principal científico de la misión, dijo que podría no haber un límite en el fondo de la tormenta. Probablemente se desvanece gradualmente y sigue bajando, comentó en una conferencia de prensa. Según dijo, la gran mancha roja es probablemente la tormenta geovana de mayor altura medida hasta la fecha, esto con los instrumentos de microondas y de mapeo de gravedad de Juno. Lo que sigue es medir la profundidad de los ciclones polares, los cuales podrían llegar a aún ser más profundos debajo de las nubes. No quisiera precipitarme a decir que hemos visto lo más profundo, comentó Bolton a los reporteros. Pero la gran mancha roja es la más grande, y eso la hace especial por sí misma. Tendríamos que esperar que fuera más profunda solo por eso. Por su parte, Johai Caspi, co-investigador de la misión Juno en el Instituto de Ciencias Weisman de Israel. Dijo, si pusieras esta tormenta en la Tierra, se extendería hasta la estación espacial, así que es sencillamente un monstruo. Pues ahí lo tienen, increíble. Descubrieron qué es la gran mancha roja de Júpiter. La sonda espacial Juno de la NASA ha descubierto que la gran mancha roja de Júpiter es una enorme tormenta que se extiende a una profundidad sorprendente. Esto lo hace por debajo del tope de las nubes del planeta. ¿Qué piensas al respecto? Que te dejamos la increíble imagen que ya circula a través de las redes sociales. No te olvides de dejarnos tu comentario, regalarnos un like y suscribirte para mantenerte informado de estos hechos y muchos más alrededor del mundo. Muchas gracias. Hasta luego.